¿Los códigos en el fútbol cambiaron, Hamilton? Pues lo que pasa es que estos muchachos hoy en día, mano, digamos que las redes sociales como que creen que son invisibles. Ellos piensan que se ponen atrás de un computador o de un celular y empiezan a contar las cosas y mandan la foto y lo que sale y ellos piensan que no hay consecuencias. Yo creo que lo que pasa dentro del camerino se tiene que quedar dentro del camerino porque así es que se soluciona. En los camerinos pasan cosas y no hay que estar ventilando porque es perjudicial para el equipo, es perjudicial para todo el entorno. Ahora, en lo que está pasando hoy en día, que los muchachos se vuelven más depresivos porque están pendientes de light, de montar la foto. Entonces, todas esas cosas a ellos le levanta el ego. Entonces, cuando no lo ven, entonces van a la autoestima, no se sienten identificados con ellos mismos, sino con lo que ponen las personas. Es un tema hoy en día más importante. La historia se respeta. El jugador de hoy que no respete a los de ayer y tiene que entender que él hoy en día es valorado por lo que ya hicieron los de antes. Sí, señor. Cuando uno empieza a respetar la historia, uno se vuelve más grande y empiezan a respetarlo más. Pero cuando uno ya... Yo juego ahora. Entonces, como yo me fui al Mundial y fui goleador, entonces yo no me respetaba el derrama, yo no me respetaba el profumaña, no me respetaba la gente, vas a fracasar. Vas a fracasar, totalmente. Uno tiene que respetar la historia que fue la que le abrió el camino a uno. O sea, afirmo eso. Las bases, los cimientos. O sea, afirmo eso que dice él. El pasado siempre te está haciendo así. Y para allá vamos. El pasado te está haciendo así. Esto es cíclico. Y vos estás en el presente y allá está el futuro y te está haciendo... Mira, yo estaba pelado. Caimán Sánchez, Oscar López, Cojo Zuluaga, Cuca Acero, Marco Oskol, Marino Klinger, Maravilla Gamboa. Aprendía viéndolos jugar a ellos. Después jugábamos nosotros en el 75. Y atrás venía la selección que después estuvo con Maturana. Estaban pelados y nos veían jugar. Después... Ya nosotros. James, ustedes, todos. Los veían jugar a ellos. Y con ellos... O sea, se van transmitiendo cosas. ¿Y si tienen ese mismo respeto a ellos? Se van a hacer ustedes. ¿Preguntas? ¿Qué respetarlo? Pues yo no he sentido. Yo no tengo problema con... Yo no tengo problema. Pero sí hay mucha... A ver, mira, hay un problema de generación. Pero que yo digo que... Yo a veces a los muchachos... Yo hablo con ellos y les digo... Oye, no te creas tanto de tu tío, de tu hermano, de tu primo que te dice... Ah, vos sos mejor que un mañadero de un tronco al lado tuyo. Entonces, les transmiten eso. Pero llega... Llega para... Entonces, claro, entonces los pelados... Ah, pero un mañadero... ¿A dónde? Si yo... Un ejemplo. Ah, es rica, años y más goleado. O sea, es el entorno que yo le digo. El entorno es nocivo. El entorno se ha vuelto muy nocivo. Y si nosotros no atajamos eso, se vuelve peligroso para ellos mismos. No para uno. Porque nosotros decimos su historia. Y la gente te la reconoce. Y eso no la cambia nadie. Pero ellos van en el camino. Y si no empiezan a respetar la historia, se van a chocar contra una pared. Y a la vuelta, ¿sabes qué les dicen eso mismo? Ah, vos sos un malo. Vos no lo viste capaz de superar a un maño. No lo viste capaz de superar a Ricard. Entonces, es algo que se repite y se repite. Yo, por ejemplo, miro. Yo miro mucho fútbol internacional. Y yo miro... Yo he jugado con muchos argentinos. Y el argentino siempre te está hablando de Marahona. Te está hablando de Bochini. Te está hablando de Fijol. O sea, conocen su historia y la respetan. Así es. O sea, cuando van a la cancha, ¿saben lo que pesa la camiseta? Entonces, la empiezan a respetar. Cimientos. Los cimientos. Los mismos brasileros. Los mismos uruguayos. Los mismos alemanes. O sea, eso te da otra cosa. Eso te da otra cosa. Eso te da más gallardía a la hora de ir a la cancha. Porque tenés historia. Así es. Y a uno cuando tiene historia lo respetan dentro de la cancha. Una vez en el fútbol ecuatoriano, Rodrigo Aguirre, uruguayo. Llega Antonio Valencia de vuelta al Ecuador. Al terminar su carrera en Ecuador. Llega Liga de Quito, que fue el pecado capital para él. Y la gente lo empezaba a silbar, lo empezaba a gritar. Oye, ese hombre fue capitán de Manchester United. Fue referente del fútbol ecuatoriano. Y Rodrigo Aguirre después un partido enojado por ver cómo lo pifiaban desde las gradas. Esto solamente pasa aquí. Exacto. En todas partes del mundo a los ídolos se los respetan.